¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este su programa, Lo que rompe viento se llevó. El día de hoy comentamos una película muy interesante y muy buena, llamada El Insulto. Y usted sabe que la violencia genera más violencia. Y hablar de los conflictos en el Medio Oriente es hablar de años, de siglos, de guerras, invasiones, disputas y muerte. Dentro de las principales razones se encuentran, por supuesto, la posesión de tierras, el petróleo que hay en toda esa zona, el acceso que se tienen o no se tienen a los mares que están alrededor de esa zona también. Y de ahí se derivan conflictos económicos, estratégicos, geográficos. Y uno muy importante, que son los conflictos religiosos de toda esa zona. No sé si usted sepa quién fue Ariel Sharon. Él fue primer ministro de Israel en el periodo de 2001 a 2006. Pero la historia de Ariel Sharon va mucho más atrás. Él fue miembro activo del ejército israelí y participó en muchas o en varias guerras que tuvo esta nación. Desde 1948, que la ONU decretó nuevamente a Israel como nación, como un estado, pasada la Segunda Guerra Mundial, la ONU dividió el territorio palestino y le otorgó como el cincuenta y tantos por ciento del territorio, se lo cedió a Israel. Desde esos momentos entraron los conflictos fuertes como la Guerra Árabe-Israelí. Y así se conoció, iniciada poco después que David Ben-Gurion, israelí, judío él, proclamara la independencia del Estado israelí. La famosa Guerra de los Seis Días es otra en la que estuvo también participando Ariel Sharon. Y hubo una en particular que fue la Guerra del Líbano, donde intervinieron las falanges libanesas. Esa guerra, incluso, le costó en aquel momento a Ariel Sharon que lo cesaran de su cargo militar por las masacres y los asesinatos que hubo hacia los libaneses. En venganza por la muerte de miles de cristianos libaneses durante la década de los setenta, las fuerzas libanesas, que es el brazo armado de las falanges libanesas, estamos hablando de 1982, entran en dos campamentos de refugiados palestinos y asesinan a varios de cientos de estos refugiados. Ahora, ¿por qué le estoy comentando todo esto? Usted va a decir, el Taylor ya dio clases de historia y no es esto. Creo que es importante todo esto y me parece a mí fascinante, si es que el término fascinante en este sentido aplica para esto, me parece importante entender de dónde vienen todos estos conflictos. Y me podría ir mucho más atrás desde la época bíblica, pero creo que sería esto interminable. Y pasando a la película, es que resulta que el señor Tony Hanna entra, es un personaje de la película, entra en conflicto con el señor Yasser Salame, por una estupidez prácticamente. Bueno, aparentemente una estupidez. Y estamos hablando del Líbano, la película es libanesa. Yasser, palestino él, es un contratista que vive y trabaja en la zona de refugiados palestinos, digamos como si fueran unas colonias y unos barrios que se destinaron a los refugiados palestinos, parece vivir a Líbano, y estos son todos obviamente emigrados. Este Yasser está arreglando algunas cosas en la calle, es un constructor que lo contrata el gobierno libanés. Y ve un tubo de desagüe por ahí en una casa que está mal colocado y decide arreglarlo. La casa es del señor Tony, él es libanés, y solo por arreglar este desagüe se entra en un conflicto tremendo. Yasser, le repito, el palestino, después del altercado, le dice estúpido al señor Tony y, como diríamos, oh my God, de ahí, ese es el insulto, que se desata una andanada de agresiones, violencia física, disturbios, llegan a un juicio donde aparentemente se resolvería todo de una manera más fácil, algo mucho más tranquilo, un juicio, digamos, administrativo o civil, y no sucede, no se arregla nada. Pasan a otro juicio mayor con otro tipo de jueces de estrado, con abogados ya, los medios de comunicación intervienen, se hace un conflictón, créame, por una aparente estupidez. Acusan a Tony, el libanés, de sionista, se desatan disturbios en las calles de ambas nacionalidades, de los refugiados palestinos y de los libaneses, en fin, algo impresionante que usted debe ver. Porque detrás de todo esto está el dolor, el odio, la intolerancia, pero también está la razón, está la amargura, pero también el deseo de reconciliación, está el sufrimiento, pero también el deseo de comprensión. Una película que nos va develando lo que hubo atrás, años atrás, por eso empecé con esta historia, digamos, de lo sucedido en esas zonas, en esa región, que es importante que usted entienda cuando vea la película. Pero recuerde que estamos hablando de un problemón entre dos personas, ambas, de países árabes. ¿Quiere usted saber por qué es este tremendo conflicto? ¿Quiere usted saber por qué se menciona tanto a Ariel Sharon, el israelí, en esta película? Pues tiene que verla. A nosotros, como espectadores, nos hace dar tumbos de apoyo para con uno y para con otro por la información que se nos va mostrando. Esta película estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, es del 2017. Participó en el Festival de Venecia, compitiendo por el León de Oro en este año 2017. De hecho, para que usted lo ubique, compitió contra la forma del agua de Guillermo del Toro, que fue la ganadora del Festival de Venecia. En ese mismo festival, ganó como Mejor Actor, Camel El Basha, que es el que personifica al señor Yacher. En fin, es una película que le recomiendo muchísimo, no se la pierda. Está en cartelera aquí en México. Aquí abajo, aquí en los comentarios de YouTube, usted puede ver el link, busque el link para que vea el tráiler, se lo recomiendo. Soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía. Ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!